Si percibes a los ángeles como seres alados y con una aureola divina, es porque seguramente no has visto Dragon Ball Super. Esta increíble serie nos trajo una jerarquía de poder divino, en donde los ángeles se imponen como uno de los seres más poderosos de toda la franquicia. Incluso por encima de los dioses de la destrucción, es momento de ponerte cómodo, porque hoy te traemos 7 veces en donde los ángeles demostraron su gran poder. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejarnos tu poderoso like, así seguiremos disfrutando de más tops y curiosidades. Hola amigos, mi nombre es Benny. Bienvenido a Playover. Bills toma una siesta. Pero yo no diría que es un rival digno de mí. Luego de que apareciera el dios destructor Bills, pensamos que él era el ser más poderoso del universo. Claro, nadie nos había hablado de otros universos ni del rey del todo. Pero eso es otro tema. La cosa es que la batalla que nos trajo este personaje contra un Goku Super Saiyajin dios, nos dejó boqueabiertos. Ya que nunca habíamos presenciado una lucha tan legendaria en toda la serie. La impresión no disminuiría incluso después de la batalla, cuando el ángel Wiss menciona que Bills tan solo había utilizado un porcentaje de su poder para luchar contra Goku. Hace mucho tiempo que no lo veo utilizar el 70% de su poder con un simple oponente. Y así, sin todavía dejarnos digerirlo todo, ocurre algo más. Una vez en su hogar, Bills enloquece tras probar un bocado picante de su souvenir de la tierra. El ángel Wiss se pone en acción e inmediatamente lo deja fuera de combate, poniéndolo a dormir instantáneamente. En ese momento simplemente supimos que el aumento de poder en Dragon Ball Super iba a ser exorbitante. Tienen el don de la vida. El torneo del poder fue un acontecimiento que le trajo muchos problemas a nuestros héroes. Antes del acontecimiento, Goku lideró la búsqueda de participantes para el equipo de su universo. Y al intentar convencer a Vegeta de unirse, este se negó debido a que su hija Bra estaba a punto de nacer. La desesperación del momento hizo que el ángel Wiss diera un paso al frente y ejecutara una extraña habilidad que trajo al mundo a la hija del orgulloso príncipe. Por si fuera poco, Wiss no solo se involucró con la vida de uno de los seres más queridos de Vegeta, sino también con la de su más grande enemigo, el gran Freezer. Finalizando el torneo del poder, el difunto demonio del frío confesó su desagrado por los finales felices, por lo cual deseaba regresar rápidamente al infierno. Cuando Wiss le responde que quizás ahora sea su oportunidad de ser feliz, nadie se esperaba que tras esas palabras el ángel resucitara al emperador del mar. La aurora de Freezer desapareció, devolviéndole la vida como un regalo encomendado por Bills, gracias a su gran desempeño durante la batalla. Merus entrega a Goku El manga de Dragon Ball Super nos trajo a Merus de la mano de Toyotaro, el aprendiz de Akira Toriyama. Tras los eventos del torneo del poder y la exitosa entrega de Dragon Ball Super Broly, nos aventuramos en la denominada Saga de Moro, un criminal que escapa de su encierro en la prisión de la Patrulla Galáctica. Este malévolo hechicero representaba una gran amenaza, ya que era extremadamente poderoso para nuestros héroes. Es así que, mientras Vegeta se dirige al planeta Yadrat para entrenar, Goku se queda con Merus, un miembro de la familia angelical de la serie y patrullero galáctico de élite, que se da a la tarea de ayudarlo a perfeccionar el ultra instinto. Whis juega con Broly En este top, vamos a concentrarnos en uno de los eventos de la película Dragon Ball Super Broly. A lo largo de esta entrega, las cosas comienzan a complicarse tras la osadía de Freezer al asesinar a Paragos, el padre de Broly. Esta fue la gota que colmó el vaso para Broly, quien no tarda en transformarse en el Super Saiyajin legendario. En esta forma, Broly adquiere un poder tan abrumador, que ni siquiera Goku y Vegeta pudieron hacerle frente estando los dos transformados en Super Saiyajin Blue, lo que los lleva a retirarse momentáneamente para realizar la fusión. El escenario se encuentra tenso. Una bestia enfurecida y descontrolada busca desesperadamente con quién desquitarse, observando como primer objetivo a Whis. A medida que Broly arremete contra él, propinando poderosos ganchos, el ángel se mece en el campo de batalla esquivándolo con tanta facilidad, como si tan solo estuviera bailando. Más que resultar espectacular, este momento nos sirvió para entender que aún nos faltaba muchísimo para entender de qué están hechos los ángeles. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuánto tiempo crees que se habría tardado Whis en derrotar a Broly? Déjanos saber en los comentarios. Recuerda que en este canal, tu opinión siempre cuenta. Maestros del Tiempo ¿De qué está hablando, señor Bills? Hacerlo de nuevo. ¿Hacerlo de nuevo? Freezer siempre ha sido una criatura malévola que disfruta la conquista y destrucción de planetas, pero también se caracteriza por ser vengativo, cualidad que lo impulsa a regresar a la Tierra y amenazar la vida en ese lugar una vez fue resucitado por sus lacayos. No estamos seguros de por qué haría tal cosa. Dado su historial con los Saiyajin en la Tierra, siempre había resultado en mutilación, traición y muerte para él. Bueno, esta vez las cosas no cambiarían demasiado para él, ya que enfrentarse a Vegeta fue su perdición. El príncipe de los Saiyajin no tuvo compasión con el mutante, y lo arrinconó completamente con su transformación de Super Saiyajin Blue. Lo que Vegeta no sabía, era que Freezer en un acto de desesperación, impactó el núcleo de la Tierra, ocasionando el fin para todos. No obstante, el ángel Whis estaba presente. Este ser manifestó un acto de compasión hacia nuestros héroes, y con su bastón retrocedió dos minutos en el tiempo para darles otra oportunidad para vivir, advirtiendo a Goku acerca del terrible futuro que estaba por ocurrir. Goku no lo dudó y detuvo a Freezer en ese instante. Podríamos decir que gracias a Whis, Dragon Ball Super se ha podido seguir desarrollando. Meru se enfrenta a Moro Si hubo algo que quedó claro con respecto a Moro, fue su capacidad de energía ilimitada. El hechicero siempre pareció mantenerse un paso adelante de nuestros héroes. De hecho, una vez Goku y Vegeta escaparon del prisionero, este se enfrascó en una persecución tras los Saiyajin. Sin embargo, Meru y su equipo de patrulleros llegan al rescate, frenándolo de momento y presionando al villano. Lo interesante de este asunto, es la manera en la cual Meru logra derrotar a Moro mediante artefactos, cuando a Goku y a Vegeta se les hizo tan difícil luchar contra el hechicero. Whis y Vados evitan la destrucción de sus universos. Con un dios tan temperamental e impulsivo como lo es Bills, uno podría decir que la vida del ángel que lo acompaña no es exactamente aburrida. Lo mismo podría decirse de Vados, ya que ella es el ángel asignado al universo 6, cuyo dios instructor casualmente es Champa, el hermano gemelo de Bills. Irónicamente, estos dos dioses no se llevan nada bien, y mantenerlos juntos durante mucho tiempo es sinónimo de problemas. Puesto que está establecido que si dos dioses de la destrucción se enfrascan en una pelea, sus universos serán destruidos. Para la dicha de todos, cada vez que estos hermanos comienzan una riña entre ellos, sus respectivos ángeles los detienen inmediatamente, como fueron los casos durante el partido amistoso de béisbol y en el comedor del templo de Bills. Lo interesante de este punto es que tanto Vados como Wiss no se esfuerzan en absoluto, simplemente interrumpen la batalla con sus báculos, imponiendo su autoridad sin necesidad de métodos extremos. Y sí que sabemos que para frenar a un dios de la destrucción, hace falta más que simplemente fuerza bruta. ¿Por qué nos detuviste? ¡Exacto! ¡No fue muy cortés! Se ven de sobra que los dioses de la destrucción no tienen permitido pelear entre sí. Es verdad que a la hora de recopilar los datos más importantes del poder que manejan los ángeles, la más grande referencia que tenemos es Wiss debido a su relevancia en el universo 7. Aún así, estos series no dejan de sorprendernos, y esperamos con ansias poder ver más de sus increíbles hazañas a lo largo de la serie. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjanos un angelical like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gas, viejo! ¡Suscríbete!